Estamos acá celebrando la segunda válida del campeonato provincial de GNCC, una modalidad de motociclismo de cross country que hemos tomado como decisión realizarlo aquí dentro de esta zona, esto sería un lugar muy propicio y muy bonito para que los pilotos puedan demostrar las cualidades de esta modalidad deportiva, así que hoy se corrió la segunda válida de tres, un evento que tomó tres horas, tres horas entre dos pilotos, entre parejas, que fueron alternando a medida que se fueron desenvolviendo los minutos de las tres horas de carrera. Tenemos algunos pilotos que son figuras en el motocross y que hoy están desarrollándose en esta modalidad nueva acá en nuestra zona. Ocho días antes de atrás puedo desarrollar todo el trazado, todo lo que se iba a dar como recorrido. Entiendo que los pilotos están muy contentos, creo que ha sido un día muy provechoso, pues hemos tenido muchísimos pilotos corriendo de las diferentes categorías. La situación es excelente y tenemos, ellos se sienten cómodos en la pista, en la preparación esa que realizaron. Muy excelente, muy agradecidos, nos han agradecido la forma, el espacio, la amplitud, el lugar atractivo que ellos comentan, entonces eso es un orgullo para uno también, seguir en esto. Si esta pista pasa abierta para cualquier época del año, para cualquier persona, local, nacional, que desee venir a entretenerse aquí un fin de semana, bienvenido que venga y disfrute de este lugar. Tengo unos amplios lugares, complejos para que vengan, disfruten, hagan actividades. Tenemos piscinas, tenemos restaurantes, tenemos todo para eventos grandes. Y bienvenidos, el que desee que participen, que vengan, bienvenido sea por este cantón. ¡No quiero! ¡Suscríbete al canal!